Bueno, vamos a hacer la prueba de cuando encienden los electros a 95 grados. Ya he puesto la hora correcta. El tema voltios no es correcto lo que marca. No sé por qué, cuando ya funcionan revoluciones, temperatura del motor, etc. Pues marca, bajan los voltios. Al momento de arrancarlo, que esto todavía no conecta con la centralita, marca bien de voltios. Mira, acaban de encenderse los electros. Ahora lo acelero para que de voltios suba, porque si no me saldrá un mensaje diciendo que está bajo de carga de batería. A ver. A ver si paran a 90. A 90 grados tiene que parar. Y tengo que mirar a ver dónde está conectado el positivo, que sé que es en los intermitentes de emergencia, pero se ve que este positivo no debe ir bien. Ya se ha parado el electro a 90 grados justo. Bueno, esto va bien. Poco a poco vamos averiguando cómo funciona todo.